Hey gente, bienvenidos a un nuevo video acá en el canal. Ya me conoces, doy pinceladas, que tengas un bonito día. Voy a iniciar este video con esto que ven en pantalla. Hay un concurso, pero ojo, no son esos robots, sino las skins, las pinturas. ¿Cuáles son los premios? Lo que ustedes ven en pantalla. La skin del Blitz, la de Lao Jun y del Hawk. ¿Cuándo se acaba el concurso? Se va a acabar mañana a 16 en la noche, ya a medianoche. Selecciono los ganadores y se los envió Pixonic. ¿Quién puede concursar? ¿Quién le dé la gana? ¿Concursa así? Acuérdense, si te gusta el contenido del canal, te suscribes. Si no te gusta el contenido del canal, no hay necesidad de suscribirse, porque estos premios son para ustedes. Así que bueno, dale fuego, dale play y participa. ¿Qué tienes que hacer? Deja un comentario de lo que tú quieras. ¿Sí? Y coloca tu ID, tu plataforma y debajo cuáles de esos skins te gustan. ¿Sí? Es decir, si no tienes el Hawk, no participes por el Hawk. Yo voy a ir escogiendo primero los del Blitz, luego los del Lao Jun y luego los del Hawk. Pero si tú tienes los tres robots, puedes colocar Blitz, Lao Jun y Hawk. Yo los voy a buscar por palabra clave. Ojo a eso, ¿sí? Voy a colocar Blitz y escojo los ganadores. No se te olvide de darle like al video si te gusta y pues suscríbete al canal si te quieres dar acá un poco de apoyo a Pinceladas. ¿Dámonos con el video de hoy? Estábamos jugando, sí, estábamos jugando yo con la vieja escuela, viendo a ver qué puedo hacer para que me funcione bien, ¿sí? Ya saben que se me quedó pegado, aparte del lag, es que este Lancelot, ahí se quedó pegado, es esa falla. La habilidad es importante en este Lancelot, la que se llama Fantasma, que aumenta la velocidad del Lancelot, pero no tiene la habilidad activa, ¿sí? Un aumento depende del nivel de la habilidad, ¿sí? Yo la tengo al máximo que es 68%. Otra de las cosas que le coloqué es aumento de la durabilidad del escudo físico al Lancelot. Dos habilidades súper importantes para que el Lancelot medio funcione así como ustedes lo están viendo, para que pues pueda ser competencia en Liga Campeón. También le aumente la velocidad con la habilidad que se llama Conductor Agresivo, para que sea mucho más veloz, ya que este tanque es muy, pero muy lento. Las otras habilidades realmente que no importan. La Devastator y la amiga Havok hacen un daño descomunal, de verdad que es un daño descomunal. La Devastator hace 20k de daño en cada golpe, ¿sí? Y la Havok hace, ya te voy a decir, la Havok hace 14k de daño. Es un daño descomunal. Yo me imagino que Pixonic tarde o temprano va a acomodar estas armas sónicas. Así que bueno, les quise traer este video porque mucha gente le gusta. Este robot nos trae recuerdos de cuando comenzamos a jugar, yo precisamente comencé a jugar cuando salió Galahad y Lancelot, pero tuve a Galahad más no a Lancelot. Cuéntame en los comentarios si tuviste a Lancelot y si lo utilizabas en corta distancia y en esa época qué armas utilizabas. Yo lo veía mucho con las Orkans y la Tunders y luego se puso de moda el Lancelot que era Ancel con Orkans o con Taran. También voy a usar en este video a Galahad, pero en este hangar como ustedes ven tenía a Lancelot, tenía a Galahad y tenía a Gareth. Y me coloqué dos Demeter para tener una opción de soporte, ya que no iba a ser muy fuerte para ayudar a mis aliados. Y pues con los Demeter pude nivelar ese hangar. Sí, ojo, estos videos no son para que ustedes vayan y busquen un Galahad. No, si eres novato, el Galahad no funciona en ligas altas, al menos que tengas la posibilidad, como yo, de tenerlo bien nivelado, maximizado, con buen piloto, maximizado y también con su respectivo last stand. Sí, lo mismo con el Lancelot sucede igual, así que ojo con eso, simplemente es como entretenimiento para que ustedes vean cómo va este Lancelot. Me salió un dúo, creo que fue un dúo, sí, del clan, un clan que siempre me los topo. Muy bueno es ese clan, saludo allí a los escrotos, un buen clan. Y lo demás sí, realmente nunca los había visto, esos nombres, de verdad que no los reconozco. Pero bueno, la batalla estuvo muy interesante, me gustó el Lancelot, pues sí me gustó el Lancelot. Sí que funciona con armas sónicas, yo pensé que no funcionaba, pero funciona muy bien. Es más, me parece que funciona más que con lanzallamas porque también lo probé con lanzallamas. Pero bueno, la cuestión es que las sónicas van a ser nerfeadas en cualquier momento, sí. De aquí a los próximos tres meses esas armas son nerfeadas, así que bueno, vamos a esperar cómo quedan después del nerfeo para ver si siguen siendo competentes. Acá pues pierdo al Demeter, ya que pues me fui. Por ahí me dicen que juego muy, tú sabes, precavido, muy metódico. Pero bueno, me gusta jugar así, pero en esta batalla me fui mucho hacia adelante porque necesitaba ganar, sí, porque sí, sí. Yo a veces hago videos y juego, pero simplemente quiero probar las cosas y no me importa ganar, pero hay veces que sí, que sí, me importa ganar, sí. Entonces en este video quería ganar a ver qué tal me iba con el Lancelot y el Galahad. Si tenías un Galahad, cuéntame qué armas le tenías. Yo le tenía en su momento era Magnum y Taran. Mucha gente me mataba porque tenía era Orkan y Piñata. Pero bueno, en esos tiempos la Orkan costaba bastante conseguirla. Había que comprarla con oro y no es como ahorita que las regalan a veces, sí. Entonces pues no tenía esa posibilidad. Aquí saco el Galahad, el Galahad, se los digo de pana, es demasiado débil, o sea, es demasiado débil, demasiado. Pero bueno, yo le coloqué aumento de velocidad con la habilidad que se llama conductor agresivo. Le coloqué experto de escudos físicos, 30% más de durabilidad al escudo. Y le coloqué conductor agresivo para que tenga un poco más de velocidad si el enemigo tenía más balizas, sí. En este caso no fue. Pero fíjense cómo el Galahad recibe daño y prácticamente que es destruido muy, pero muy rápido. El escudo sí que aguanta, sí que aguanta, pero no aguanta demasiado contra las criogénicas. Entonces pues medio lo utilicé, me sirvió para hacer un poquito de daño. Como ustedes vieron, maté a uno allí. Pues me fue bien, pero fíjense este instante. Cuando estaba jugando, ni me di cuenta que me estaba disparando porque fue súper, fue en segundos y no me dio chance de poder activar el escudo. Y fui destruido muy, pero muy rápido. De verdad que me quedé sorprendido. El Galahad no es tan buena opción a corta distancia. Me gustó más con pulsar y magnetar, también lo utilicé con esas armas. Pero bueno, les quise traer este video que era a corta distancia porque el pasado, el de Leo, era campeando. Entonces pues no ibas a sacar 8 videos campeando porque también utilicé el Lancelot campeando en el otro video. Así que bueno, gente, si te gusta el video, no se te olvide que estoy subiendo contenido de este juego War Robots. Te puedes suscribir al canal y me puedes dar apoyo que eso pues me ayuda bastante. Ojo, si te gusta el contenido. De verdad que el de METER se va a venir con una sorpresa en la próxima actualización. Algo bastante chido va a tener este robocito. Va a quedar chetadito como quien dice. Van a ver, van a ver de lo que les digo. Porque allí cuando salga la noticia, el de METER va a quedar bastante chetado. Los que no lo usan casi, ya lo van a comenzar a utilizar porque va a quedar bastante chetadito. Pero bueno, gente, espero que les haya gustado este video para que ustedes se den cuenta. ¿Cómo funcionan estos robots que la gente te dice que son de ligas bajas? ¿Cómo pueden funcionar en ligas altas? Pues echándole pierna porque a pesar de que tenga todo en MK2 y no te mueves bien y no sabes atacar, salir, meterte en la zona, salir. Pues simplemente pierdes los robots porque son muy, muy frágiles. El Lancelot y el Galahad. El Galahad más que todo son demasiado frágiles. Los matan muy, pero muy rápido. Hice un video, bueno, una batalla donde me mataron al Galahad con tres golpes de sonicas. Me llegó por la espalda uno y pa, 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 y me mató con una gana. Me quedé sorprendido. Tres pinches golpes. Bueno, eran tres Javoxi. Me metió pues en total nueve golpes. Pero listo, me mató, o sea, me voló en pedazos. De verdad que fue, dije yo, bueno. Está difícil utilizar el Galahad y está difícil utilizar al Lancelot. Porque como ustedes ven, me sale gente pues de buen nivel. Gente que sabe jugar y pues de verdad que en esta batalla tuve un equipo muy bueno también. Un saludo también a mi equipo que lo hizo muy, pero muy bien. Bueno gente, no se les olvide concursar. Si se quieren ganar una de estas pinturas, ¿sí? Ya que estamos aquí finalizando. Estas son las que te puedes ganar. Ya sabes, dejas tu comentario, tu idea, tu plataforma. Y dejas abajo qué robot tienes. Si es el Blitz, si es el Aoyun o si es el Hawk. O si son los tres. Deja los tres allí para ellos saber. Nos vemos en un próximo episodio gente. Que tengas un bonito día. Bye, bye.